Correlación de estadísticas y Excel. Grandes conjuntos de datos centrados en la relación de puntuación Z parte número 1. Prepárese respirando hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso, hay tres pestañas debajo del ejemplo, ejemplo en blanco de práctica, en esencia, pestaña de práctica clave de respuesta que tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar al corazón del problema de práctica, la hoja de trabajo en blanco con solo nuestros datos iniciales. Por lo tanto, puede practicar para eso en las ventas dentro de Excel mientras trabajamos en el problema de práctica. Si no tiene acceso al conjunto de datos, puede encontrar conjuntos de datos de ejemplo en recursos como cacle.com. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer hacia dónde iremos. Estamos viendo correlaciones una vez más, diferentes conjuntos de datos para ver si tienen una relación matemática o correlación entre ellos. ¿Los puntos de datos se mueven en la misma dirección? Por ejemplo, si existe una relación o correlación matemática, la siguiente pregunta lógica sería ¿existe una relación de causa y efecto? Y si hay una relación de causa y efecto, la siguiente pregunta lógica sería ¿cuál es el factor causal en esa relación? Vamos a ver dos conjuntos de datos de alturas y pesos. Esto será un poco diferente de lo que hemos visto en el pasado y que vamos a tener muchos más datos. Así que estos son conjuntos de datos más extensos que tendremos. Y vamos a hacer nuestros cálculos estándar a la media, la desviación estándar, vamos a trazar esto, observando que tanto la altura como el peso tienen un aspecto similar a ellos y que tienen esa curva en forma de campana. Eso no significa necesariamente que estén correlacionados, al igual que vimos en presentaciones anteriores, cuando teníamos las distribuciones uniformes. Cuando teníamos conjuntos de números aleatorios no significaba necesariamente que hubiera una correlación, a pesar de que hay un tipo de forma similar a las curvas. Pero estos, por supuesto, ambos se ajustan más a un tipo de curvas en forma de campana, porque estamos hablando de cosas de la naturaleza. Y en este caso, uno pensaría que podría haber una relación, por supuesto, entre alturas y pesos, posiblemente. Así que luego haremos nuestros cálculos para ellos con las puntuaciones Z. Para calcular la correlación de acuerdo con nuestra fórmula, también haremos el cálculo de la fórmula con herramientas de datos de Excel, haremos el otro análisis de datos con nuestras herramientas. Y luego también echaremos un vistazo a la relación entre las puntuaciones Z para tener una mejor idea de lo que está sucediendo con respecto a las puntuaciones Z, porque, por supuesto, las puntuaciones Z son el corazón de lo que estamos haciendo con este análisis de correlación. Por lo tanto, sería una buena idea comprenderlo mejor. Vayamos a la pestaña en blanco para luego comenzar, voy a eliminar esto de cacle. Y primero voy a formatear todo el conjunto de datos yendo al triángulo de arriba haciendo clic derecho en el área seleccionada, formateando las ventas. Me gusta ir a la moneda, los números negativos, entre corchetes y el signo rojo sin dólar para mantener los decimales esta vez, porque hay decimales en nuestro conjunto de datos. Así que lo mantendremos como predeterminado. Sigamos adelante y digamos, bien, también lo voy a poner en negrita en la pestaña Inicio, el grupo fuente, hacerlo en negrita. Y centrémonos en estos primeros y convirtámoslos en nuestro encabezado, pestaña Inicio, grupo de fuentes desplegable cubo negro y el blanco para las letras centrándolo y la alineación, envolviendo el texto y centrando. Así que tenemos nuestra altura y pulgadas, nuestro peso en libras. Ahora, obviamente, ambos son medidores. Y también hay que tener en cuenta que el conjunto de datos es bastante largo. Si digo Control, Shift Down, baja a 25.000 filas aquí abajo. Así que si vuelvo a la cima. Ahora, intuitivamente, pensaríamos que ambos suenan como si se correlacionaran con una curva de campana, posiblemente porque estamos viendo algo en la naturaleza, podemos probarlo. Y nosotros diríamos, bueno, probablemente podría haber una relación entre los dos, porque pensarías que si alguien es más alto, podría pesar más, y entonces podrías tener la pregunta, bueno, ¿cuál es el factor causal? Si tuviera que hacer una hipótesis al respecto, pensaría bien, si alguien es más alto, pensaría que tal vez sería un factor causal de que eso causaría que el peso de alguien fuera más pesado. Así que eso es algo así como mi proceso de pensamiento al entrar en algo como esto. Hagamos algunos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Así que voy a hacer una C delgada. Skinny C y hagamos los mismos encabezados de altura y peso aquí. Vamos a nombrarlo, no necesito las pulgadas, así que digamos la altura. H-E-I-G-H-O, espera, espera, esa es una ortografía extraña para la altura y el peso, pestaña de inicio, grupo de fuentes, no ganaría el concurso de ortografía cuando me dieran esas palabras, me rindo, me rindo, me siento. Eso es lo que solía hacer cuando estaba en la escuela primaria. Oh, Dios mío, me doy por vencido, me siento, sé que estoy fuera, estoy fuera. Así que tenemos la media, y luego la desviación estándar. Entonces, en cuanto a la altura, sigamos adelante, esto va a ser igual a la pestaña promedio. Y vamos a ir a las alturas control, shift abajo y entrar. Y ahí está, vamos a hacer el peso, puedo copiar esto a la derecha ahora que está copiado. Y hagamos esto un poco más amplio. Así que podemos ver el peso 127 en la media. Y luego vamos a decir la desviación estándar, la desviación estándar. Y para el estándar de muestra, DS va a hacer esto en este material. Control shift hacia abajo, 127 SL SL Nina, soy más pesado que eso. Pero creo que es porque estoy, como totalmente enyugado con músculos y todo. Y músculos como los de Hitler, ya sabes, músculos más pesados que la grasa. Así que es por eso que soy pesado, más pesado que de todos modos, solo estoy adivinando aquí. Sigamos adelante y agreguemos nuestra curva de campana. Así que voy a seleccionar el desplazamiento de control hacia abajo de estos datos y la tecla retroceso de control para volver a la parte superior. Y veamos cómo se ve este conjunto de datos por sí solo yendo a la pestaña insertar. Gráficos. Pongamos un histograma allí. Histograma. Y digamos que ahí está nuestro histograma. Así que obviamente se ve algo en forma de campana. Digamos que esto va a ser hola, hh e igh. Muy bien, ahí vamos. Y ahí está eso. Y luego podría hacer lo mismo para este conjunto de datos y decir, bueno, se ven similares, tal vez control, shift down control backspace, insertar, histograma de gráficos. Y ahí está este también se ve un poco similar, se parece un poco similar, no sé, se parece un poco a mí. Digamos que van a ser pesas. Y vamos a poner esto aquí. Es decir, alturas y pesos. Ahora, ambos se ven, por supuesto, en forma de campana no significa necesariamente que haya una correlación entre ellos, el hecho de que ambos se ajusten a un tipo de curva en forma de campana, pero podría, podríamos, ya sabes, podría darnos alguna indicación de que podríamos decir que sí, tal vez es más probable que haya una correlación o algo así. Pero, de nuevo, no es necesariamente el caso de que haya bien, hagamos la columna G un poco más grande aquí. Y vamos a hacer nuestros cálculos para ello, voy a copiar la fórmula para hacerlo. Y haremos nuestros cálculos. Así que hagamos esto un poco más pequeño, traigamos esto arriba, arriba es donde tienes que estar ahí. Y lo haremos un poco más grande. Esto tiene que encajar en ese espacio. Encaja en el espacio aquí. Todo el mundo necesita su propio espacio. Bien, entonces copiemos estos datos. Voy a poner el cursor en la columna A, y seleccionaré una columna B, Control-C, yendo de A a B y luego Control-C en el teclado, y luego lo pegaremos. Y calculemos nuestras puntuaciones Z. Voy a poner el cursor en la columna en la que hago clic derecho e inserto, y esta va a ser la Z de H. Así que haremos la Z de H. Y esto es un poco molesto porque vamos a hacer todo este conjunto de datos, que vimos que era un conjunto de datos muy largo, pero estamos usando Excel. Así que no hay problema, en realidad. Así que vamos a decir que esto va a ser igual a paréntesis, la puntuación Z es cada X individual menos la media, dividida por el estándar de la muestra. Así que cada X individual dividido por la media, que es solo 6799 F4 en el signo de dólar del teclado antes de la A y el para cerrarlo y luego dividirlo por la desviación estándar de estándar aquí mismo. F4 en el teclado, signo de dólar antes de la A y el 3, y entra. Y ahí lo tenemos. Hagamos doble clic en el controlador de relleno para soltarlo. Así que ahí está. Y hagamos lo mismo aquí para las puntuaciones Z de los pesos. Z de pesos, algo así. Voy a decir que hagamos este mismo formato en formato de pestaña de inicio, pincel allí mismo. La puntuación va a ser igual a paréntesis. Cada uno de los individuos y menos estaban en I, ahora este menos la media de la I y F4 en el signo de dólar del teclado antes de la F y los dos cerrándolo, y luego dividiendo por la desviación estándar F4 en el signo de dólar del teclado antes de la F y el 3 y luego enter. Haga doble clic en el controlador de relleno para soltarlo. Ahora vamos a multiplicarlos juntos. Así que vamos a multiplicar estos dos juntos, y luego los sumamos, los tendremos como numerador. Así que esto va a ser entonces la Z de H por la Z, W. Voy a formatear pintado de nuevo, pestaña inicio, formato de portapapeles pintar aquí mismo, multiplicar esto, esto va a ser igual a la Z de H por la Z de I, W, W. Y luego haré doble clic en eso. Boom, hagámoslos un poco más delgados. Este puede ser más delgado, estos tres pueden ser más delgados, seguro. Estos tres pueden ser más delgados. Y entonces podemos decir bien, así que ahora vamos a hacer el resto del cálculo. Ahora, vamos a resumir esta columna exterior, eso nos dará el numerador dividido por N-1, hagamos una pequeña hoja de trabajo a la derecha para hacer eso, hazlo delgado. Y para hacerlo, vamos a decir que esta es nuestra o la esencia de la nación. Y haré que estos tres sean en blanco y negro, el grupo de fuentes de la pestaña de inicio, negro, blanco. Y luego voy a decir que esta es la suma de Z H por Z W, poniendo esto en la columna exterior, porque va a ser nuestro numerador igual a la suma de corchetes de esta columna exterior Z de H por G de W control, desplaza hacia abajo y entra. Ahí lo tenemos. Ahora voy a calcular el denominador con un cálculo secundario, voy a tirar hacia adentro e indicar que es un cálculo secundario diciendo N-2 puntos. Y eso significa que voy a hacer un pequeño cálculo debajo de él, que va a ser en espacio espacial, porque solo quiero un N y luego menos 1, lo que me va a dar la respuesta o el denominador N-1 sin los dos puntos. Y si le doy sangría a esto, se verá así, voy a seleccionar estos tres, pestaña inicio, sangría de alineación. Y luego voy a sangrar este aquí también. Así que ahora tenemos el conteo, que va a ser el conteo de las columnas, hay un montón de ellas igual al conteo. Y puedo seleccionar cualquiera de estas columnas, porque solo quiero contar el número de filas control, shift down, enter, hay 25,000 filas, menos una. Y luego voy a poner un grupo de fuentes de la pestaña de inicio subrayado, subrayando, restando esto como dicen nuestras fórmulas, a ser 25,000 menos 1 es 24,999. Y luego podemos resolver el problema de la división, que nos va a dar nuestra correlación, porque ahora tenemos el numerador, tenemos el denominador, vamos a dividir el numerador dividido por el denominador. Y entendemos el punto, o, 1, hagamos esto un poco más grande pestaña de inicio, número de pestaña de inicio y hagámoslo un poco más grande. Ahora bien, algo no me parece correcto aquí, porque pensaría que la correlación sería mayor que eso. Y si analizo lo que pasó, lo que pasó aquí, si sigo por aquí, y por cierto. Puedo verificar esto diciendo, déjame ver la computadora, hazlo y mira a que sale la computadora. Y luego lo arreglaremos. Así que voy a decir aquí, si voy a los datos, y uso el análisis, el análisis de datos, si no tienes eso, puedes encontrarlo en la pestaña archivo a la izquierda, puedes ir a las opciones, y luego a los complementos. Y queremos que los complementos de Excel vayan al paquete de herramientas de análisis de datos. Y una vez que tengamos eso, vamos a abrir el paquete de herramientas. Y luego quiero hacer una correlación. Bien, y entonces el rango va a ser este rango. Seleccionaré los encabezados, incluidos los encabezados, control, mayús hacia abajo y control retroceso. Así que tengo todo eso. Voy a seleccionar este artículo, quiero recoger las etiquetas porque incluí las etiquetas y luego quiero ponerlo en algún lugar del rango. Lo quiero en mi campo de tiro aquí. De lo contrario, Excel lo pone en el rango de otra persona. Y lo quiero en el home on the range. Esta es mi casa. Lo quiero al lado de mi casa en el campo de tiro. Así que voy a decir que está bien, digamos que está bien, y que debería salir de acuerdo con Excel, punto 5 entonces, si paso por esto y digo, está bien, que hice mal aquí. Creo que mi cálculo medio es correcto, mi promedio, la desviación estándar es correcta. Parece que la puntuación Z de aquí es lo que está mal. Y lo que pasó, dividí en lugar de restar, así que voy a arreglar eso. Y di que esto va a ser esto menos esto, y luego copialo. Y ver si eso soluciona todo lo demás debería rellenarse correctamente. Y puedes ver que arregló mi puntaje Z aquí. Así que fíjate, es útil, sobresale. Escupir la respuesta de esta manera es útil, a veces se usa, también es útil hacerlo nosotros mismos, porque así tenemos una mejor idea de lo que está sucediendo. Y puede darnos más comprensión sobre los datos. Y luego también podemos simplemente usar como lo hicimos aquí, lo cual hicimos totalmente a propósito, por supuesto con fines de demostración. Que puedes usar esto es broma, pero podríamos usar esto como una doble verificación de lo que tenemos en su lugar. Muy bien, vamos a subrayar un poco aquí. Vamos a decir grupo de fuentes y subrayar. Haré este grupo de fuentes en blanco y negro. Pestaña de inicio, nos puede gustar este blanco y negro. Vamos a centrar esta pestaña de inicio, fuente, vamos a la alineación, vamos a envolverla y centrarla. Bien, ya está centrado. Bien, hagamos una señal delgada. Ahora voy a limpiar esto un poco. Y luego, la próxima vez, lo que haremos es centrar y ver un poco más el cálculo de las puntuaciones Z. Y por qué verías la relación entre las puntuaciones Z para estos dos conjuntos de datos, porque ese es un componente clave de uno de los cálculos que estamos haciendo aquí. Sin embargo, hagamos una cosa más con nuestro kit de herramientas, antes de hacer eso, vayamos a la pestaña insertar, o datos en la parte superior, vayamos al grupo de análisis, el análisis de datos, y vayamos a nuestras estadísticas descriptivas y digamos, está bien, y luego ingresemos un rango. Así que el rango va a ser este de nuevo. Así que voy a decir control, shift down y control hacia atrás. Así que ahí está nuestro rango, y voy a agregar las etiquetas, la salida va a ser lo que queremos la salida, la quiero aquí. Queremos esta gama en la Wii. Y voy a decir, dame el resumen de las estadísticas, y la actual y la confianza en 95. Bien, y luego está bien, eso nos da nuestros buenos datos resumidos que tardan un poco en analizarse, porque esta vez teníamos una gran cantidad de datos. Así que lo está escupiendo, dale un poco, dale un poco de tiempo aquí. Y lo diremos que nos da nuestro cálculo de la media, el error estándar, la mediana, la desviación estándar, la varianza muestral, pero una vez más, hay números estáticos. Así que esto nos puede dar una especie de doble verificación del error estándar medio, y así sucesivamente. Sigo pensando que cuando estás construyendo un modelo, es útil hacer tus cálculos tú mismo. Y luego usa este tipo de verificación doble para que tengas una hoja de trabajo dinámica cuando eso cambie a medida que haces ajustes en ella. Pero hagamos que esta pestaña de inicio, grupo de fuentes en blanco y negro, hagamos que todo este azul y con borde se vea bien. Así que voy a hacer esto bordeado y azul si no tienes ese azul justo ahí, está en el cubo desplegable azul estándar. Y hagamos eso con el resto y luego continuaremos con las cosas de la puntuación Z la próxima vez que presione control shift. Voy a hacer esto azul y bordeado o azul de borde al revés, y borde azul seleccionando estas cosas y control shift down borde azul seleccionando estas cosas, borde azul seleccionando estas cosas, borde azul. Hagamos un control de columna delgado uniforme manteniendo presionado el control y seleccionando todos los delgados. Así que tenemos un flaco uniforme con él y luego lo haremos como ese flaco que es el flaco que queremos que sea. Así que eso se ve mucho mejor y la próxima vez, continuaremos con un análisis de las puntuaciones Z.